Música 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 きた distra Echa pa'lante ¡Muy bien! Echa pa'lante ¡Lucha, Irene! Echa pa'lante Echa pa'lante ¡Muy bien! Echa pa'lante 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 Las copas se acercaron, con ella que no baila, yo entendí con sabroso. De la tiempo pánico, donde se baila sabroso, por el pena que ya tiene yo, de todo me ganó. Esa nena tiene fin, como juega en la cintura, tiene varias zapotadas, es que hagan esa luchadora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!